Hola, bienvenidos amigos de Ajedrez Globalizado. Un gusto reencontrarnos para continuar repasando partidas del Ajedrez Uruguayo. Vamos a ver otra del Campeonato Semifinal Nacional que se disputó en Punta del Este. Siete clasificados para la final del Uruguayo 20-21. Y esta partida es entre dos maestros FIDE, Nicolás López Azambulla y el veterano Daniel Izquierdo, quienes protagonizaron una partida muy interesante, por cierto. Gambito de dama, variante del cambio, es lo que plantea López Azambulla con esta línea que estamos viendo en el tablero. El E por D5 es la variante principal, pero bueno, el negro aquí, vale decir, puede jugar caballo por D5. Lo cierto es que, digamos que es una línea dinámica para el negro, pero bueno, hay que tener un conocimiento teórico profundo para no quedar inferior seguramente. Cárcel, el campeón del mundo, ha jugado esta línea. Hay una partida ante Navarra en 2018 en el torneo de Biel, en donde el negro hace este tipo de esquemas, activo por cierto. Y bueno, en este caso, Cárcel logra entablar con Navarra, en una partida larga por cierto, con este tipo de desarrollos. O sea que, bueno, si alguno quiere jugar la variante del cambio, debería ver, obviamente, esta posibilidad como respuesta del negro. Pero bueno, Izquierdo va por el camino principal y López Azambulla hace también la línea principal, que es alfil G5. C6 se respondió izquierdo, también se va a buscar alfil G7, y vamos a un esquema quizás similar, con igualdad. E3, el blanco, y alfil F5. Vean ustedes, esta es la segunda opción más elegida por el negro, que yo no me atrevería a jugar, porque, bueno, el blanco tiene a disposición la línea que aplica justamente López Azambulla, y que me da la impresión que tiene mejor aspecto para el primer jugador. La opción es alfil G7, y bueno, volvemos a un esquema tradicional de apertura, tanto del blanco en variante del cambio, como del negro. Pero bueno, es una cuestión de gustos, y también, bueno, de qué es lo que uno se siente más cómodo. Quizás Izquierdo haya jugado esto en más de una ocasión, y él sabe realmente que puede quedar inferior si el blanco opta por esta línea, más allá de que, vamos a ver ahora, el módulo da igualdad, pero, ya les digo, de blanca seguramente es mejor jugar este tipo de esquemas que de negras. Con dama de F3 tengo más de 800 partidas en mi base de datos, y la jugada tiene el objetivo de doblar peones al negro. Parece realmente la mejor forma de jugar de blanco en esta línea, ustedes van a ver ahora, alfil G6, alfil por caballo, dama por, y vamos a ver que el negro va a quedar con peones doblados en F7 y F6. Antes de, bueno, se jugó obviamente dama por y peón por F6. Vamos a ver acá, como alternativas, aunque bueno, después de meterse en esta línea, parece lo mejor terminar así, ¿no? Con este esquema. Pero el negro puede jugar aquí G por F6 y no cambiar damas. Lo cierto es que parece peor para el negro. Hay varios ejemplos, pero hay uno clásico que es Petrosian-Barxa, de 1955, en donde, bueno, al mejor estilo de Petrosian, dama D1, dama B6, dama D2, caballo A6 hace el úngaro, caballo F3, en roque largo A3. Digamos que este es un esquema clásico de cómo afrontar este tipo de posiciones. Y si bien el módulo aquí, reitero, da igualdad, tiene mejores perspectivas para el blanco. De hecho, esta partida la terminó ganando Petrosian. Pero bueno, otra opción es acá H4 y si H5, caballo G2, caballo D7 y caballo F4, también con mejores posibilidades, con mejor juego, diría yo, para el blanco, aunque reitero nuevamente, el módulo da igualdad. Pero llegamos a este tipo de esquemas, que es el que seguramente tenía en mente también izquierdo, que es jugar sin damas y con esos peones doblados en la columna F. Hay diferentes opiniones sobre esta posición, quizás todas son válidas. A mí me parece particularmente que el blanco tiene mejores perspectivas. ¿Por qué? Bueno, porque el negro tiene peones doblados, como vemos, en F7 y F6, y uno aislado en la columna H. Aun cuando, digamos que quienes defienden la posición con negras, dicen que el blanco no lo puede explotar rápidamente, que es cierto, porque no hay columnas abiertas, y esas debilidades en el flanco rey, no serían tales porque el blanco no las puede atacar. Debo decir, de todas maneras, que a un nivel alto seguramente, y hay ejemplos, y con un juego óptimo del negro, seguramente consiga tablas en este tipo de posiciones. Indicar acá que, digamos, López Azambulla es un plan interesante de desarrollo, pero una de las opciones que se tienen por parte del blanco es apostar a ocupar esta casilla como puesto avanzado. Seguramente es un plan que vale la pena llevar adelante. El blanco acá jugó caballo F3, desarrollando la otra posibilidad de decir, quizás a esa idea que les decía, con el fin de 3, si caballo D7 desarrollamos por E2, caballo B6, caballo G3, al fin de 6, enroque, enroque, y caballo F5 ocupando este puesto avanzado, como un plan, digamos, factible para el blanco. La otra es H4 aquí, que parece la más ambiciosa. Hay varias partidas, unas 80 en mi base de datos. El blanco perdió pocas, perdón, el negro perdió pocas, unas 15, diría, de las 80 que hay. También es una línea, digamos, que agresiva para el blanco. Pero bueno, caballo F3 también tiene una idea similar, que es apostar a presionar en esta casilla. Lo vamos a ver ahora. Y vale la pena también tener en mente este plan de López a Zambulla. Caballo D7, H3, porque bueno, está en algún momento, la idea es también jugar G4 para seguir presionando acá. Ahora, podría haberse hecho caballo F4 ahora, pero la idea del blanco era hacerlo en este momento. B5 responde izquierdo, quizás había que enrocar y, bueno, y aguardar acontecimientos. Pero bueno, B5, F4 con la idea, no en este momento, pero sí de hacer F5. Ahora no podemos porque está el alfil en G3 y caería el caballo. Pero esa es la idea del blanco, van a ver. H6, izquierdo B venir el F5, le da un aire a su alfil. F5, perdón. F4 vino primero, caballo B6. Esa tiene una jugada. Rey F2 con la idea de cubrir esta casilla, porque ahora sí estamos amenazando F5, ganando pieza. H6, el aire que les decía que hace izquierdo para el alfil. F5, alfil H7. Y bueno, el modo de acá me dice que hay igualdad. Pero diría que el blanco ha ganado la apertura. Porque bueno, este alfil está confinado, no va a jugar por un largo tiempo y seguramente va a ser muy difícil que el negro logre activarlo en algún momento. Alfil D3, Rey D7, torre AC1. La torre viene a la columna C, mirando este peón retrasado seguramente. B4, izquierdo busca acción en el flanco de dama, porque bueno, tiene que contraponer a esta posición muy debilitada y sin juego en el flanco de rey. Busca actividad en el flanco de dama. Caballo E2, torre A8. El módulo acá me sugiere A5, y si G4, caballo A4, buscando actividad también. Alfil A6 es una buena jugada, porque está amenazando ir a B7 y después capturar en C6. Por eso obliga a el negro a jugar torre A B8, G4, caballo C8. Bueno, como ven ustedes, la ventaja del blanco se va incrementando, se va acentuando jugada a jugada, y el negro debe recurrir a jugadas pasivas, porque digamos que la activa que era con el caballo A4 ya no se podía hacer. Mejora el blanco su posición. El módulo acá sugiere como, digamos, mejor respuesta en este momento para el negro, B3, buscando actividad a costa de un peón. Pero bueno, con un juego justo, el blanco mantiene ese peón de ventaja, y digamos que va consolidando su posición aún más. Esta idea de ir a C8 es porque planeó Izquierdo venir con el caballo a D6, y bueno, tratar de buscar algún tipo de actividad sobre estas casillas. Y todo funciona en lo que haga López de Zambulla, seguramente. Pero bueno, no lo deja, captura el caballo, que era la pieza que podía tener más actividad del negro. Y ahora, como ustedes pueden ver, se acentúa aún más esta ventaja, porque los caballos en E2 y en F4 están dominando claramente a estos alfiles, que no tienen juego, por cierto. Y bueno, si el negro quisiera deshacerse de este alfil capturando acá, el caballo en F4 sería, obviamente, dominador de su contraparte en H7, del alfil en H7. Bueno, alfil B6 con la idea quizás de jugar C5 en algún momento, pero viene caballo D3, A5, defiende el peón de B4, caballo de E a F4, la danza de caballos dominando claramente a sus rivales, a sus alfiles negros, rey D6, y acá torre C2, vean ustedes, el blanco tiene todo el tiempo del mundo porque prepara doblar torres en la columna C, teniendo en cuenta de que no sirve la reacción en C5, que quizás era la idea original del negro. ¿Por qué? Porque, bueno, si C5, caballo por C5, alfil por C5, vendría esta intermedia, que da ventaja, obviamente, porque el alfil de C5 está clavado, porque si sale, cae la torre, y bueno, entonces, habría que jugar alfil por D4, y a torre por alfil por D3, jaque, rey se va, captura acá, pero captura el blanco de la torre D8, y tiene ventaja, se impone la calidad, porque, bueno, este alfil, por ejemplo, no juega, ¿no? Bueno, torre C2 vino alfil D8, defiende F6 ante un eventual caballo H5, se dobla en la columna C, y viene el error definitivo, quizás, de la partida, que es torre a C7. Tampoco hay muchas jugadas para el negro en esta posición, es una especie de subsuan, está básicamente perdido. Bueno, decir que si torre a 8, cae el peón de C6, si torre 7, por ejemplo, vendría a torre C5, y a torre B7, torre por, sorpresivo, porque, bueno, no se puede capturar aquí, porque cae esta torre, y habría que hacer algo así como alfil G8, no mover nada, perder un tiempo, a ver qué pasa, pero vendría torre C5, sea alfil B6, caballo por D5, porque no sirve este tipo de captura, por ejemplo, por jaque, única, torre C4, y bueno, acá, con rey F3, estamos amenazando mate, y bueno, no hay jugadas, porque, por ejemplo, torre D3, vendría mate en el centro del tablero. Entonces, el plan de izquierdo es venir por este peón, buscando actividad, en este caso, de la columna E, pero no va a ser suficiente. Vino torre C5, torre E4, torre por, el peón de A5, se dobla la columna E, torre A6, torre por E3, jaque, rey D7, jaque nuevamente, y, con torre A8, clava el alfil de D8, lo amenaza a capturar, y el negro, si bien, logró capturar el peón de E3, no tiene, actividad con las torres, porque, los caballos, dominan, las entradas, de las torres negras, contra, el monarca blanco. Una interesante partida, desde el punto de vista, teórico, diría yo, en lo que tiene que ver, con esta variante del cambio, en el gamito de dama, muy utilizado, por cierto, por varios jugadores, a nivel local, y siempre es bueno tener, bueno, algunas ideas, de cómo, enfrentar, este tipo, de aperturas. Si les gustó el video, les invito a que le den un like, y se suscriban, a nuestro canal. Vamos a volver, seguramente, con más partidas, de esta semifinal, del Uruguayo 2021. ¡Gracias!